Y exclusivo de La Noche Pide un Bolero, esta noche con Andina dándolo todo, la reina en la voz. Adelante, control. Y La Noche Pide un Bolero. Y que me importa que vivas con otra que te da dinero, si ya terminamos, si ya no te quiero. Amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo. Prefiero un mendigo, a volver contigo, tu amor por dinero. Tus amores malvados, y a ti te han comprado, besos callejeros. Y que me importa, tú tienes una en cada esquina, esas son mujeres de la mala vida. Y que me importa que vivas con otra que te da dinero, si ya terminamos. Si ya no te quiero, amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo. Me refiero un bendigo, a volver contigo, tu amor por dinero. Es amor malvado, y a ti te han comprado, besos callejeros. Y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina, esas son mujeres de la mala vida. Continuamos en concierto popular, la voz romántica de la reina, en el programa La Noche Pide Un Bolero. Con la Reina Pide Un Bolero. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme y desnudar el alma, para que sepan todos como soy. Hoy quiero confesarme y desnudar el alma, para que sepan todos como soy. Hoy quiero confesarme que estoy enamorada, para matar los rumores de aquella esquina. Hoy quiero confesarme y desnudar el alma, para que sepan todos como soy. Que me gusta el perfume de Isla OELE, y que llevo en el alma, a Andalucía. Hoy quiero confesarme que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto. Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle un poco Cómo soy Soy un poco la sal y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido Corazón encendido Y él me llama Hoy quiero confesar Que llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta Que me gusta el perfume de Isla Que llevo en el alma A mi quisqueña Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hiciste muchos nidos En muchos corazones Y siempre de todos ellos Fuiste a ver de paso A los cariños serios Los digaste a mentones Y a los cariños serios Hiciste poco caso Continuamos en concierto popular Con la reina Andina Suéltalo de Kempen Amor perdido La noche Pide un bolero Amor perdido Si como tú Tienes cierto que vives Dicho sin mí Vive dichoso Y que otros besos Te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Por tu parte Nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más que en la apuesta Yo puse y perdí Eso La noche Pide un bolero Un primer Tu sé Un infierno Que los artistas Uy conmigo Y que la年 Má Me No perdí, esa es tu suerte, pago porque soy buen jugador, tú vives más feliz, esa es tu suerte, ¿qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós, no estoy herida, y por mi madre que no te aborrezco, ni te guardo rencor, por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor, que viva el placer, que viva el amor, ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor. Continuamos en el especial romántico de la noche pide un bolero, oiga como dice la gente, oiga esto. Así lo dice el pueblo, la reina en concierto, en el espacio de los románticos, a la salud de los que están, y a la memoria de los que se fueron. ¿Qué fue? Bueno, pues voy para allí a hablar con Andina, dame luz a Motombo.